Juana sin camisa, Juana sin cifu Juana sin camisa, Juana sin cifu Levanto las tropas, Camino te da amor Curruta, curruta con los huesos de mi Con los huesos de ma, curruta, curruta con los huesos de mi Con los huesos de ma, curruta, curruta con los huesos de mi Camino te da amor Con los huesos de ma, curruta, curruta con los huesos de mi A mí no te daba amor Guadalasín comís Guadalasín si por Guadalasín camisa Guadalasín si por Levantó las tropas Camino de bajo Levantó las tropas Camino de bajo La busqué por mucho tiempo Sin dar con ella Para encontrármela una mañana Prisionera en una página Fue cuando la cortina crucé Entre esta realidad de allá Todo parece cambiar Pero no Guadalasín camisa Guadalasín si por Guadalasín si por Guadalasín camisa Guadalasín si por Levantó las tropas Camino de bajo Levantó las tropas Camino de bajo Guadalasín si por La cortina cruzada Aquel combate Siendo la coronel De las llanuras Del yaque Quien la hubiera visto Quien la hubiera visto Quien la viera hoy Quien la hubiera visto Echando agua al cañón Quien la viera en una esquina El yaque El yaque Quien la viera ¡Oh! ¡Esta no va acá! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh!